Saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absurdo, como Vicente, que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción. Gracias.